¡Piedad! 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 Hola Pepe ¿Cómo es todo? ¿Cómo estás? Soy Javier Correa Buena viaja, es Javier Correa de Juegoじゃ ¿Todo bien? ¡Muy bien! ¿Qué tal y adiós? ¡Buenos jueves! ¡Hasta tarde! ¡Crack! ¡Comvénzalo a su marido que vuelva a la cancha por favor! Juan Felipe ¿Cómo vas? Juan Bruleta te habla, Juego de Santos Sí,�ime Te quería decir que no tuvimos el fin de acá y en el estadio bueno esperemos que te puedas abonar así porque la verdad que necesitamos apoyando así que espero que te puedas abonar y venir alentando al estadio. Hola Juan Carlos, te extrañamos acá en el estadio y que te abones para que vengas a apoyarnos acá. Ya estamos checando esto para la rebancha. Qué bueno, te esperamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No nos dejes solo en esta revancha. Claro que sí, es lo que estamos checando para ver si para adquirir los abonos. La llamaba para para decirle que la estamos extrañando acá en el estadio y que pueda venir a apoyarnos y que se pueda abonar. Ya estoy extrañando mi nuevo juego. También se le extrañó a usted también y su apoyo. Mira, nosotros tenemos como 10 años de abonado. Es la primera vez que un jugador como tú me habla personalmente. Muchas gracias igual por escuchar eso. Nos alegra mucho y esperamos poder sentir tu apoyo acá de cerca en el estadio. Muchas gracias. Nos vemos.